... Compañeras y compañeros diputados, hoy esta legislatura se encuentra considerando la posibilidad de aprobar una reforma urbana para el Estado de Quintana Roo. Una reforma urbana, vanguardista, una reforma urbana que cambiará las reglas de desarrollo urbano para las próximas generaciones en nuestro Estado. Quiero comentarles que en noviembre del 2016 el país se sometió a la aprobación de una Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial que nos da un mandato a las legislaturas de todos los Estados para que a su vez modernicemos nuestro ordenamiento en materia territorial y de desarrollo urbano. Hoy se da la posibilidad, se someta a su consideración la creación y promulgación de la nueva Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo que dará certeza y seguridad jurídica a los quintanarruenses. Va a revisar y replantear las reglas del juego para el gobierno y la sociedad. Va a buscar un crecimiento ordenado, sustentable e inclusivo. Esta nueva Ley de Asentamientos Humanos va a darle sentido al ordenamiento territorial. Por primera vez, se va a unificar en un solo ordenamiento en un programa de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano una sola visión conjunta y global donde vamos a unir lo que era el PDU y lo que era el POET de tal forma que el crecimiento, que la planeación y que las nuevas licencias que se otorguen en el futuro vayan de la mano tomando en consideración la preservación ambiental y sobre todo cuidando nuestros recursos naturales y dándole certidumbre a las próximas generaciones de que de ahora en adelante todas las licencias de construcción que se otorguen van a estar sustentadas en la ley, van a ser sustentables e inclusivas. Por eso hablamos de un nuevo ordenamiento de vanguardia. De igual forma, se va a mejorar la articulación entre los municipios y el Estado esto sin violentar la autonomía municipal la autonomía municipal está totalmente especificada en el artículo 115 de la Constitución Federal y todos sabemos que la jerarquización de las leyes ninguna ley estatal puede estar arriba de la Constitución Federal y mucho menos ningún reglamento puede estar arriba de una ley estatal y mucho menos de la Constitución. Acá viene plasmada la autonomía de los municipios pero sí ciertamente en este nuevo ordenamiento que vamos a votar en un momento se prevén una mayor vigilancia se prevé la posibilidad de que tanto el Estado como los municipios puedan actuar contra los desarrolladores, contra servidores públicos que otorgan indiscriminadamente este tipo de permisos y licencias y que no respetan nuestros programas que previamente están planteados. También a partir de este momento todos los municipios y el propio Estado van a tener la posibilidad de crear su nuevo programa de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano un programa que tiene que estar acorde a las necesidades al crecimiento a la dinámica que tiene nuestro Estado y sobre todo como ya se especificó tiene que tomar en consideración las zonas ecológicas las áreas de preservación y evitar el crecimiento en áreas de riesgo como en áreas inundables donde antiguamente se autorizaban desarrollos inmobiliarios en áreas inundables. Otro tema principal es la propuesta de expansión de los centros de población nuestro Estado está creciendo nuestro Estado apenas tiene casi 50 años con la posibilidad de desarrollarse mucho en las siguientes generaciones contempla una movilidad integral donde se privilegie no solamente el uso de vehículos sino también el uso de transporte no motorizado donde las ciudades contemplen ciclopistas contemplen lugares para un transporte adecuado y evitar el transporte indiscriminado de vehículos que prácticamente tenemos ya no ciudades para habitantes sino ciudades para vehículos donde haya un transporte más eficiente más eficaz hay un programa de imagen urbana y cultural se van a atender igual los problemas de invasiones hay muchas zonas en el Estado principalmente en la zona norte que han sido invadidas en Tulum en Playa del Carmen en Cancún se va a evitar con una mayor rigidez que se lleven a cabo esas invasiones se va a proteger la propiedad privada hay un reconocimiento también a la función de peritos de peritos responsables de obra que son ingenieros que son arquitectos que son urbanistas así como peritos ambientales que son biólogos que son técnicos en la materia justamente que nos ayudan a prácticamente sustentar todos los proyectos arquitectónicos también se va a ver una una alta atribución para notarios públicos donde los notarios tienen que evitar suscribir parcelamientos subdivisiones cuestiones que afecten el desarrollo urbano al tener fraccionamientos que no reúnen las condiciones o que están en zonas de riesgo esto es lo que contempla nuestra ley de asentamientos humanos la que se está sometiendo a consideración como les digo es una ley de vanguardia por otro lado el día de hoy también vamos a someter a consideración la ley de acciones urbanísticas acá se prevén puntos medulares para el estado y para nuestros habitantes se prevé la posibilidad de tener una vivienda digna sobre todo la vivienda popular donde anteriormente bajo el auspicio o la falta de regulación de nuestras leyes de asentamientos humanos nuestra ley de fraccionamientos o nuestra ley de régimen de condominios se permitía la construcción de viviendas con un frente de escasos 3.5 metros donde prácticamente no había las condiciones para tener una vida digna donde prácticamente eran asinamientos no eran fraccionamientos para vivir y hoy por hoy se está previendo que ningún ninguna vivienda popular puede ser menos tener un frente menos de 6 metros y el terreno puede ser menor a 108 metros con esto esta legislatura en caso de ser aprobada la reforma estará dando certeza y seguridad jurídica a los quintanarruenses otra cuestión obliga a los desarrolladores a que las las donaciones las áreas de donación para poner parques para poner escuelas para poner cementerios para poner plantas de tratamiento esas áreas de donación que están obligadas a los desarrolladores a otorgar tienen que ser estratégicas tienen que ser visibles tienen que ser utilizables y no donar chorizos que no permiten utilizar esas áreas de donación también los nuevos fraccionamientos da la posibilidad más real de que se municipalicen hay un hay una disposición para el rescate de espacio público y equipamiento y como ya se dijo se determinan estándares mínimos asegurando las condiciones de habitabilidad y las condiciones de desarrollo y crecimiento para nuestro estado de igual forma como parte de la reforma integral se están reformando las leyes de equilibrio ecológico del estado la ley de vivienda y la ley de régimen de condominio todo para dar certeza y seguridad jurídica a los quintanarroenses es por ello compañeros y compañeras diputadas que les invito a que en un momento más cuando emitan su voto lo hagan a favor de esta iniciativa que se someta a consideración el día de hoy una iniciativa que se ha trabajado desde hace mucho tiempo en su momento la trabajó el diputado Pereira con el apoyo del presidente de la comisión de puntos legislativos y presidente de la gran comisión el diputado Eduardo Martínez y con el apoyo de todos los integrantes de esas comisiones les pido que voten a favor de esta iniciativa que es de vanguardia para el estado de Quintana Roo muchas gracias